Miren, de repente no se les entiende a los de la oposición, porque este debate ya lo dimos y estaban ustedes angustiados porque a este fondo se fueran los ahorros de los trabajadores, cosa que se les dijo y se les aclaró que no y no ha sucedido ni va a suceder, porque ahora esta iniciativa lo que pretende dejar clarito es que los activos que tienen que ver con ahorros de los trabajadores no irán a fortalecer este fondo, pero le abrimos la oportunidad para que este fondo se fortalezca, no sólo por el tema de los fondos de ingresos de petróleo, sino por ahorros del costo de la deuda y otros activos, y cuando servía a otros activos financieros se pone con específicos siempre que no sean de ahorro de los trabajadores y tampoco les gusta, ya no les entendí. Luego, ustedes critican el tema de que este fondo de estabilización de los ingresos presupuestales se gastara en el tema de la pandemia, pues para eso es cuando hay una emergencia presupuestal. Y fíjense qué cosa interesante, ahí es donde creo que ya no les gusta y desde luego que no coincidimos, porque ustedes van por otro modelo, ustedes están todavía en el modelo neoliberal, en el modelo de la privatización y en el modelo del endeudamiento. No adquirimos endeudamiento para arreglar el tema de la pandemia, se usó parte de este fondo para el tema de vacunas, para el tema de fortalecimiento de hospitales, para la emergencia, para lo que está, y no caímos en deuda o en endeudamiento, como ustedes siempre iban endeudar para favorecer a los que menos tienen. Pero miren un dato más que es bien importante, porque me sorprende los del PRD, miren, nada más, porque aquí vienen y acusan de corrupción y una serie de cosas, pero sólo por combate a la corrupción y por evitar la evasión fiscal o lo que antes hacían para los grandes poderosos de este país. Fíjense nada más lo que llevamos de ingresos, 2.4 billones de pesos en lo que va de esta administración, tengan para que aprendan. Ahora se está recuperando lo que antes ustedes les regalaban y el PRD me sorprende que venga a defender aquí a que no paguen los que más tienen, por eso están en una situación de complicación y desventaje y haciéndole el trabajo sucio a la derecha, a los que más tienen. Luego, otro dato más, por primera vez en la historia de esta nación, de 35 millones de hogares que hay en esta patria, a 30 millones de hogares les llega por lo menos un programa social y traemos crecimiento. Ahora entonces hay crecimiento con distribución, vean cómo está el peso, traemos el desempleo más bajo en la historia de la nación. ¿Todos esos datos no les gustan? Ustedes quieren que a México le vaya mal, que a este gobierno le vaya mal, para así tener ventaja electoral y ventaja política. Pero miren nada más los datos. Nuestro presidente trae el 76 por ciento de aprobación, ya que hicieran fue un domingo o los de la oposición, y entre más ataquen a nuestro presidente, más se caen en términos de preferencia electoral. Pues ya no se diga nuestra futura presidenta, Claudia Echema, que trae el 64 por ciento, contra el 14 de Xochitl. ¿Qué van a hacer? Necesitan cambiar de discurso y aceptar la realidad de que México y que el humanismo mexicano va bien y va para rato, sin ninguna duda. Por eso nosotros como PT les decimos que estamos a favor de la 4T y vamos a apoyar esta iniciativa, que además es de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, presidente.